Muy buenas, ¿cómo estáis? Hemos visto lo que publicáis hoy en OK Diario acerca de que el Ministerio de Trabajo podría investigar si hay algún tipo de delito con respecto al manejo de información privada de uno de los trabajadores, en este caso de Podemos. ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, ahí lo primero que hay que destacar es que realmente lo que está haciendo el Partido Popular es poner encima de la mesa elementos que en cualquier otro caso, si no se llamase Pablo Iglesias, si no fuese el entorno de Podemos y no fuese el vicepresidente del Gobierno, se habría actuado de oficio por parte de la inspección. Lo digo porque hay una fiscalía especializada en violencia de género, lo digo porque hay unos equipos de inspección de trabajo que funcionan precisamente en el momento en el que reciben cualquier tipo de denuncia, incluso anónima. En este caso, falta que la denuncia sea anónima básicamente porque ella, la propia Dina Busselham, ha hecho la denuncia en sede judicial. Por lo tanto, la actuación de los equipos inspectores de trabajo debería haber sido de oficio. Entonces, casi se podría incorporar una pregunta adicional que fuese porque no están ustedes funcionando ya, ¿no? O sea, que hay una cosa que es muy básica. Tenemos una serie de comportamientos en los cuales una persona secuestra una tarjeta que es una prueba judicial. Bueno, en base a eso, además, orquesta una acusación falsa. Ahí entramos en un posible delito de fraude procesal. Eso ya se está instando y nos consta, y lo publicamos el otro día en OK Diario, que se está valorando por parte del juez y por parte de la fiscalía, se está valorando esa posibilidad de fraude procesal. Vamos a más. Además, resulta que ahí había una dependencia puramente de tipo de la relación íntima que ellos mantuvieran, no quiero entrar en eso, pero la cuestión es que podríamos entrar dentro de cualquier calificativo de posible delito dentro de los comportamientos que están recogidos en la normativa sobre violencia de género. Tienes un teléfono que, oh, qué casualidad, tiene unas fotos íntimas. Resulta que te llega a ti una tarjeta, tú sabes perfectamente que esa tarjeta de memoria no es tuya, sabes que es de Dina Busselham y la tienes retenida durante cuatro meses. Y en el momento en el que se la devuelves, se la devuelves destruida o semidestruida. Entraríamos en uno de los delitos, que de hecho hay una campaña promocional en estos momentos por parte del Ministerio de Igualdad, diciendo no dejes que tu chico te mire el móvil. Bueno, en este caso no es que se lo mirase, se lo miró, se lo metió en el bolsillo, lo destruyó, se lo llevó de vacaciones, estuvo cuatro meses mirando a ver cómo destruía todo el material y cuando ya le habían pillado con el carrito los helados, se lo medio dio porque sabía que ya no podía acceder a esos datos. Segunda partida por la cual puede haber un componente delictivo. Hablo de delitos. Tercera partida, efectivamente, la cuestión laboral. Es que esta persona era asesora y cobraba en Podemos, por lo tanto tenía una dependencia jerárquica dentro de ese partido. ¿Quién era el líder y jefe del partido? Pablo Iglesias. Pero es que además hay una segunda fase que confirma esta relación de dependencia y por lo tanto podríamos entrar en comportamientos de moving, en comportamientos de acoso laboral. Porque en el momento en el que sale de estar en el partido pasa a ser directora de un medio de comunicación que quien lo apuntala financieramente y a efectos de militancia y demás es el propio Podemos. ¿Quién es el jefe de Podemos? Pablo Iglesias. Por tanto, segundo componente y segunda fase en la que se podría haber entrado en un delito de acoso laboral, en un delito de moving. Hay tres componentes. Repito mi pregunta. Uno, porque no está actuando la fiscalía en materia de violencia de género. Dos, porque no está actuando la inspección de trabajo. Tres, porque no está actuando el propio gobierno ya a efectos políticos. Oiga, ¿no nos está dando todo el día la vara con que lo más importante que hay es el tema de la violencia de género? ¿Violencia de género para arriba, violencia de género para abajo? No, pues si los demás ya estamos concienciados. Claro que no se le puede hacer nada a una mujer, ni a una mujer, ni a un hombre, ni a un niño, ni a nadie, ni a un abuelo, ni a nadie. No, no, si los demás ya nos lo sabemos. Ahora, señores del gobierno, ¿les importaría decírselo a los miembros del gobierno? Porque tanto darnos la vara a los demás y ahora resulta que descubrimos que quienes se lo saltan y quienes pueden haber cometido delitos son nada más y nada menos que el vicepresidente del gobierno. Mira que lo tienen fácil para decírselo. La verdad es que tienes razón. Son tres las vertientes. La primera, la judicial, con el magistrado García Castellón. La segunda, la que ha solicitado el Partido Popular al Ministerio de Trabajo acerca de esa relación laboral. Y la tercera, como bien indicas, la de violencia de género. ¿No resulta un poco paradójico que deba ser la propia compañera de Pablo Iglesias, Irene Montero, la madre de sus hijas, que es la ministra de Igualdad, la que deba determinar si Pablo Iglesias ha cometido o no violencia contra la mujer? No sé si es paradójico. Es que todo esto lo que es, es una chapuza. Es que es increíble que un gobierno que está permanentemente leyéndonos a todos los demás nuestras obligaciones en materia de cuestiones de género, que ya nos las sabemos, que ya nos las sabemos de sobra, resulta que al final el que tiene los jadeos con este tipo de cuestiones son ellos. Irene Montero sabe mucho de cómo funciona ese partido. Irene Montero conoce, por ejemplo, que hubo unos casos en los cuales se filtró a la prensa unas denuncias por abusos sexuales y, oh, qué casualidad, ninguna de las personas que estaban involucradas de las víctimas acabó denunciándolo en instancias judiciales. Qué casualidad. Yo pensaba, yo pensaba, debe ser muy malévolo, que entre los cometidos que tiene la Fiscalía Especial de Violencia de Género es valorar que este tipo de presiones en cuestiones de género llevan muchas veces a no atreverse a presentar la denuncia. Pero, oh, qué casualidad, debe ser que cuando eso pasa en Podemos, ¡plum!, se evaporan esos temores. Debe ocurrir en todas partes menos en Podemos, que por lo visto, oye, no tiene nada que ver con esto, vuelvo con la ironía, cuando resulta que es el partido donde más cargos acaban detrás de columnas. Es una cosa maravillosa. Que el cargo está en ese momento como pareja sentimental, relación íntima, como ellos lo quieran llamar con Pablo Iglesias, asciende laboralmente y profesionalmente. Que deja de salir con él, desciende y acaba detrás de una columna. Es maravilloso. Pero, por lo visto, la Fiscalía Especializada en Violencia de Género ha tomado la decisión de que no, allí se filtran determinadas denuncias y comportamientos de abusos, pero decide no hacer una investigación en Podemos. Oiga, ¿no decía usted que cuando se observaban esos indicios y luego no había denuncia, era usted la que tenía, de facto, que incorporarse o instar una investigación para certificar que realmente esa no denuncia no respondía a un miedo mayor? Es decir, a una coacción. No, pero en el caso de Podemos no se hace. De todo esto tiene conocimiento Irene Montero. Ella sabe perfectamente la historia de cómo ascienden y descienden determinados cargos dependiendo de la cercanía. Simplemente por dar otra noticia que también la hemos publicado en OKDiario. En ese periódico, la última hora donde, oh qué casualidad, cuando esto se lía judicialmente y Pablo Iglesias necesita que modifique la testificación que ha realizado Dina Busselhan, en la cual le incrimina a él por haber destruido la prueba, por haber destruido la tarjeta del móvil, o qué casualidad justo es nombrada directora de un medio de comunicación. La última hora, que depende de él. Vale. Bueno, la nombra directora. No voy a revelar nada extraño, pero otra de las personas por las cuales han surcado rumores por todas partes, si tiene relación o no tiene relación, que es Lilith Vestringe, os podéis imaginar dónde ya está en estos momentos como columnista, ¿no? En el periódico La Última Hora. Entonces yo, vamos a ver, todas estas historias las conocemos nosotros. Nosotros tenemos 100 millones de veces más respeto por la vida privada de la que tiene él. De hecho, nosotros no intentamos expropiar a nadie. De hecho, nosotros no intentamos llevar con acusaciones falsas a nadie, a ningún tribunal. No. A mí me da lo mismo lo que él haga con su vida privada. Pero una cosa es lo que él haga con su vida privada y otra cosa es lo que él haga con determinados cargos que pagamos con los impuestos y desde nuestros bolsillos todos los españoles. Y, oh, qué casualidad que cada vez que aparece un rumor de una relación íntima de este señor con alguien, ese alguien acaba teniendo un sueldo público. Mire, su vida privada es muy suya, ¿vale? Mi dinero para pagar con mis impuestos determinados cargos públicos es muy mío. Así que usted haga lo que quiera, ¿vale? Pero no me pida dinero, no me robe dinero de mi bolsillo para acabar pagando su mundo. No sé cómo llamarlo ya, de verdad, porque es que aquello de verdad que parece más un califato que cualquier cosa. E Irene Montero está al corriente de todo esto. Entonces, que empiece a actuar. No dicen ellos que están tan empoderados, que empiecen a actuar. Porque yo no me imagino a ninguna mujer de otra formación tragándose este tipo de cosas. Yo no me imagino a una mujer de Vox tragándose estas cosas. Yo no me imagino a una mujer del Partido Popular tragándose estas cosas. Yo no me imagino a una mujer de Ciudadanos tragándose estas cosas. De hecho, no me imagino a muchísimas mujeres del Partido Socialista tragándose estas cosas. Ahora, resulta que donde hay filtraciones de denuncias por abusos sexuales y no acaban en denuncia es en Podemos. Anda, el Partido de los Empoderados. Qué casualidad. Por cierto, Carlos, que publicáis también hoy en OK Diario que el Instituto para la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, dependiente de Irene Montero, ha gastado en sus cuatro primeros meses bajo mandato de Podemos más de 6,6 millones de euros. El triple del dinero desembolsado en el mismo periodo del año anterior, cuando dependía de Carmen Calvo, que gastó 1,8 millones. ¿Sabemos en qué se han gastado tantísimo dinero en este organismo? Sí, en fuegos artificiales. Yo siento ser así de escueto, pero es que cuando vas a mirar los trabajos te encuentras un documento maravilloso que no me extraña que les haya salido caro. Porque hay que encontrar, de verdad, bueno, no voy a meter calificativos, pero alguien un tanto perdido para justificar que tiene una repercusión el tema de género en el cambio climático. Bueno, pues uno de los informes que aparecen es la repercusión de las políticas de género en el cambio climático. Es que, de verdad, yo ya no entiendo nada. Vamos a ver, los hombres también contaminamos más, no solamente somos asesinos en potencia, formamos parte de grupos terroristas sin ni siquiera conocernos, intentando masacrar a las mujeres. No, es que además somos los responsables del cambio climático. Recalentamos. Debemos tener tan mala leche los hombres que recalentamos la atmósfera. Evidentemente esto les ha tenido que salir muy caro, porque encontrar científicos que avalen esto, los tienes que buscar, vamos, debajo del tíbet. O sea, tienes que ir buscando debajo de toneladas de arena para encontrar un científico que te avale, que es que las políticas de género tienen una repercusión en el cambio climático. Fíjate que yo pensaba que el hecho de que en estos momentos tengamos 7.700 millones de habitantes en todo el mundo y hayamos multiplicado en dos siglos por una auténtica barbaridad el nivel de población, tenía mucho que ver con ese cambio climático y con el recalentamiento, porque tenemos la mala costumbre los seres humanos de respirar. Yo pensaba que esto tenía que ver con el consumo energético, porque resulta que fruto de la evolución conseguida por el capitalismo, por mucho que les fastidie, resulta que ahora la inmensa mayoría de ese planeta tiene luz y tiene calefacción, y eso implica un consumo energético y eso recalienta. Yo pensaba que tenía que ver con este tipo de cuestiones, yo pensaba que tenía que ver con el hecho de que gracias a tener democracias liberales hemos conseguido tal nivel de desarrollo que muchísima gente tiene un coche, y eso recalienta, porque tienen emisiones. Yo pensaba que el recalentamiento tenía que ver con el desarrollo que habíamos conseguido como población, demográficamente, etc., e incluso en nivel de vida, gracias al capitalismo y gracias a las democracias liberales, pero no, tenía que venir al Instituto de la Mujer a gastarse millonadas en demostrarnos que no, es que la mala leche de los hombres recalienta. Pues nada, asunto cerrado. Pues asunto cerrado, veremos hasta dónde llega. Don Carlos Cuesta, adjunto al director de OK Diario y director de Con España Cuesta en Distrito Televisión, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo. Hasta luego, un saludo.